Si los rumberos me llaman Le digo que sí Si los rumberos me llaman Le digo que sí Y si la rumba está buena Yo me voy a divertir Y si la rumba está buena Yo me voy a divertir Escucha la tumba El quinto llamando Escucha la tumba El quinto llamando Un coro que va cantando Esta rumba buena Que dice así Esta rumba buena Que dice así Que los rumberos me llaman Lloro con jaguar a chalco mi rumba Ven, ven Y baila mi rumba Un sesoneo de tiempo a España Baila mi rumba caramba te digo Ven, ven Y baila mi rumba Pon, 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 pon Mira mi son Que está acabando mi son Báilalo Ven, ven Y baila mi rumba Que caballero Que esta mulata Y ella baila y me arregla Le digo Ven, ven Y baila mi rumba 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 Ven, ven Ven, ven Y baila mi rumba Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Venga baila con mi rumba Te digo Ven, ven Y baila mi rumba Caballero, caballero Esta sabrosa Tú no somos ya Ven, ven Y baila mi rumba Pongo mi rumba Mi rumba buena Pero baila la morena Mira morena Ven, ven Y baila mi rumba Pero, rumbero Te estoy llamando Pero rumbero Tú no responde a la rumba Ven, ven Y baila mi rumba ¡Es película! Ven, ven Y baila mi rumba Ven, ven Y baila mi rumba Ven, ven Y baila mi rumba Que ya lo baila la vieja rumba Pero, rumbero Pero, rumbero Te estoy llamando De la rumba 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 Pon, 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 pon Que está acabando Yo te la inspiro Bien, pero diosa Ven, ven Y baila mi rumba Que ya lo baila la vieja rumba Con el viejo Con el viejo Y baila mi rumba Y baila mi rumba Y baila mi rumba Y baila mi rumba